Este es un informe especial 12 del mediodía con 44 minutos, mucha atención a este informe especial Una desconsolada madre en medio de su dolor rompe el silencio Y nos da a conocer, denuncia, cuáles fueron las causas de muerte de su hijo de tan solo dos meses Charlie Pineda, adelante Este es un informe especial Buenas tardes, buenas tardes compañeros de su dolor como habla Televisión Digital Efectivamente totalmente en vivo de la Ciudad de la Esperanza en el departamento de Intibucá En este informe especial, en este informe especial Vean ustedes, hace unos días un menor de edad Hace unos días un menor de aproximadamente dos meses de edad Falleció en la Ciudad de la Esperanza en el departamento de Intibucá Y la madre ha rompido en silencio, ha roto en silencio la madre Ya que ella quiere decir algunas palabras, ya que hasta el momento no se sabe cuál fue el motivo Porque este menor falleció aquí en la Esperanza en Intibucá Rápidamente converso con la señora Alison Michelle Medina Pineda ¿Qué es lo que quiere decir esta mañana ustedes ante las cámaras de HCH? Buenas tardes, yo primeramente le doy gracias a Dios por esta oportunidad Y yo hago esta entrevista públicamente porque estoy pidiendo justicia para mi hijo Mi hijo era un bebé sano, no tiene por qué quedarse en impunidad Yo puedo dar fe y legalidad de que mi mujer era una criatura sanita porque yo soy su madre Yo sé que los cuidados que le daba Es verdad que mi bebé era prematuro, pero desde su nacimiento hasta la fecha nunca presentó problemas de salud Que haya tenido alguna enfermedad o algo jamás Me comentaba que el niño nació el 26 de agosto, pero el 20, ¿cuándo fue que lo vacunó? El lunes 28 de octubre lo vacunó El lunes 28 de octubre lo vacunó y ese mismo día, como a las 9 de la mañana y ese mismo día en horas de la noche el niño falleció Mi hijo, después de la vacuna solo me duró un par de horas de 9 de la mañana aproximadamente a 10, 11 de la noche Él desde el momento de su vacuna se rompió en llanto, un llanto de cargador que yo no hallaba como consolarlo en mis brazos Y tampoco quiso ya su leche materna Desde la vacuna para acá, él no volvió a probar su leche materna Ya no quiso comer nada, no quiso nada ¿Quién responsabiliza a ustedes por la muerte de su hijo? Mire, la señora que me vacunó a mi hijo es esta enfermera y responsable del centro de salud Yo publico esta foto, me tuve el atrevimiento de tomársela Para que ninguna madre de esta región permita que ella vacune a sus hijos ¿El nombre usted de ella? No, el nombre no se lo sé, pero aquí está su imagen física Yo publico esta foto para que ninguna madre permita que ella vacune a sus bebés Ella hace su trabajo muy responsablemente Porque a mí el pediatra privado que mi hijo tenía me dijo que las vacunas de mi hijo tenían que ser especiales Por esquema, producto a su prematurez Él nació de 8 meses, me comentaba Es correcto, él era un bebé prematuro de 8 meses, pero no tenía ningún problema de condición física Tiene que recalcar que usted me comentó que usted tuvo este parto en Tegucigarpa, en el materno, por su estado Yo fui a dar a luz al materno infantil a mi hijo por el estado de que él era prematuro Y a mí me hicieron cesárea en el materno infantil, fue el único lugar donde a mí me dieron asistencia médica en el parto de mi hijo Y ayer llegaron unas personas de, se supone que son de salud Fueron al lugar de habitación donde yo vivo Y me dijeron que no tenía que dar declaraciones a ningún medio de comunicación ¿Quiere decir que la están intimidando? Eso es lo que yo pude lograr sentir Me dijeron que mi hijo murió a causa de una infección que traía desde su nacimiento Cosa que no es cierto Porque mi hijo fue atendido en el materno infantil de Tegucigarpa Y a mí el pediatra en ningún momento me dijo Señora, su hijo trae esto y tiene esta enfermedad Bueno, así que tomar las cartas en el asunto a las autoridades competentes de nuestro país A las autoridades del Ministerio Público La DPI también cabe recalcar porque nosotros mencionamos que ya secuestraron el expediente de este bebé Que nació prematuro, como ser Alan Davida Maya Medina, de dos meses de edad Y también Alison Michelle Medina Pineda Aquí se encuentra una madre sufriendo, televidente siente, dale como habla Televisión Digital Ella se gana la vida día a día en el mercado de esta localidad de La Esperanza En esta localidad Esto es lo que podemos informar, lo vamos a seguir dando el que noten desarrollo Para que las autoridades competentes puedan tomar este caso como prioridad Y también las autoridades del Ministerio Público Para que puedan realizar lo que es rápidamente la autopsia de este bebé Este informe a esta hora del día, rápidamente, totalmente en vivo Regreso con ustedes, hasta los estudios